Si te haces como que tu te despierro Tu me caeré por hoy No es tu te santo Que me sacudirá A tu sacudirá Lástima tu vez De mi dificultad Sofre de perdida La vida Se sobra Es que ya No te voy No te voy Sin día Que me disatispa Que te haces No te voy Nique te hubieras Si te respet Y me sacudirá Y me sacudirá No te voy ¡Suscríbete al canal!